Hola amigos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy vengo con otro tutorial de tejidos. Esta vez vamos a usar la lana de Rico Design en degradé de colores rosa. Rosa claro hasta rosa oscuro. Y este es un chal redondo con un patrón de tejido en zigzag, como pueden ver. Es muy fácil de hacer. Vamos a tejerlo con una aguja o un lanchillo un poco más delgado. Pueden ver aquí la diferencia en los colores. Ya les voy a mostrar la lana para que la vean. Y les voy a mostrar cómo lo hice. Aquí está la lana. Como les dije es una lana de Rico Design. Creative Wool. Tiene el color en degradé. Aquí pueden ver, son 200 gramos de lana a 800 metros. Y está hecha para una aguja número 4. Tenemos entonces aquí la parte superior. Pueden ver que en el centro es más clara y en los bordes es más oscura. Voy a buscar el principio de la lana. Voy a tomar un tiempito. Aquí ya lo tengo. Y les voy a mostrar la lana en detalle. Aquí está la lana. Son cuatro hilos que se tejen juntos. Y a medida que va cambiando el color, uno de los hilos va cambiando. Por ejemplo, al principio todos los hilos son de rosa claro. Pero luego, uno de los hilos es rosa más oscuro. Y así sucesivamente. De esa forma el color se va oscureciendo. Entonces voy a empezar a tejer. Toman el hilo como lo hacen siempre. Hacen un nudo. Un nudo corredizo como siempre empezamos. Y luego vamos a tejer 40 cadenetas. Aquí tengo ya mis 40 cadenetas. Este va a ser el ancho del chal. Y vamos a empezar a mostrarles cómo es el tejido. Ahora tejemos tres más. Para empezar. Si ven, tengo una, dos, tres más. Y voy a empezar a tejer tres hacia atrás. En este. Entonces no voy a tejer en el primero ni en el segundo. Sino tres hacia atrás. Paso la aguja. Tomo el hilo. Y tengo dos hilos sobre la aguja. Luego enlazo de nuevo. Y paso la aguja. Y tengo cuatro hilos. De nuevo enlazo paso la aguja. Y tengo seis hilos sobre la aguja. De nuevo paso. Enlazo. Y tengo ocho hilos. Cuando tenga ocho hilos. Tomo el hilo y cierro la puntada. Así me quedan como bolsitas. Así se ven desde el lado. Y ahora les voy a mostrar de nuevo cómo se hace. Vamos a dejar un punto sin tejer y vamos a tejer en el siguiente. Entonces pasan la aguja, enlazan y traen el hilo. Tienen dos. De nuevo enlazan. De nuevo enlazan, pasan la aguja y traen el hilo. Tienen cuatro. Luego lo hacen de nuevo, tienen seis. Y por último tienen ocho. Una vez tengan ocho, enlazan y pasan directamente el hilo al otro lado. Y luego una puntada para cerrar el punto. De esa forma tienen ya las bolsitas. Te dejan un punto sin tejer. Y de nuevo empiezan con el proceso. Entonces dos, luego cuatro, luego seis, luego ocho. Cuando tienen ocho, pasan el hilo y después una puntada más para cerrar. De esta forma nos van quedando las bolsitas. Y van a formar un patrón en zig zag. Aquí tengo ya la primera fila tejida. Y voy a mostrarles lo que voy a hacer para continuar con la segunda fila. Primero voy a hacer dos cadenetas al aire. Que van a dar la altura del tejido. Voy a darle la vuelta. Y vamos a tejer sobre ese punto que no estaba tejido en la línea anterior. Entonces aquí lo ven, está como pegadito el primer punto. La primera bolsita que hicimos. Ese es el punto por el que van a tejer. Y tejen de nuevo igual. Hasta que tengan ocho hilos sobre la aguja. Una vez tengan ocho hilos sobre su aguja. Enlazan y pasan el hilo hacia el otro lado. Y luego cierran el punto. De esta forma. Entonces aquí se ve como empieza a crearse el zig zag. Así se va a ver. Unas bolsitas están para un lado y las otras están para el otro lado. Así nos queda un patrón en zig zag. Vuelvo a mostrarles hasta que tenga ocho hilos. Una vez tenga ocho, paso al otro lado. Tomo una para cerrar el punto. Miren, así nos va quedando el patrón en zig zag. Ahora voy a terminar esta fila y les voy a mostrar de nuevo. Ya tengo terminada la segunda fila. Voy a mostrarles el último punto porque está un poquito escondido. Miren. Está escondidito en esa esquina. Tal vez no es tan fácil de ver, pero está ahí en la esquina antes de empezar el primer punto. Y por ahí van a tejer. Una vez ya tengamos ese punto tejido, tenemos dos filas completas. Ahora vamos a tejer de nuevo las dos cadenetas al aire para darle la altura. Y vamos a continuar con la tercera fila. Miren, ahí tenemos las dos, son la altura del punto. Damos la vuelta y empezamos a tejer de nuevo sobre los puntos vacíos. Aquí tengo ya la mitad de mi chal tejido. Pueden ver un poquito la diferencia en el color. Empezamos con un rosa muy claro y ahora tenemos ya un rosa un poco más oscuro. Aquí está. Nuestra puntada en zig zag, nuestro patrón de zig zag se ve muy clarito ahora, como bolsitas. Y voy a continuar y les voy a mostrar. Ya la lana va como por la mitad también. Ahí se puede ver bastante claro. Y aquí en este momento estoy también en una de las partes donde cambia un poco el color del hilo. Tengo tres hilos de color rosa claro y un hilo de color rosa más oscuro. O son dos y dos, creo que son dos y dos más bien. Bueno, pues ya les había explicado cómo va cambiando de color y ahora les voy a mostrar cuando termine de tejer todo el chal. Así se ve la diferencia entre los colores. Y aquí ya tengo mi chal terminado. Ya tejí todo el hilo, toda la lana. La usé completamente. Y como pueden ver, la diferencia entre el principio y el final es bastante grande. Aquí tienen todo el chal con nuestro patrón en zig zag. En estas bolsitas. Así se ve al principio todo de un color regular muy claro. Y al final, todo va cambiando. Durante el proceso, todo va cambiando. Al final, el color es mucho más oscuro, miren. Este es el color del final. Se ve bastante más oscuro. La diferencia en los tonos es bastante, pero el proceso va en degradé. Muy bonito. Y aquí queda nuestro patrón en zig zag. Para que lo vean de nuevo. Este es nuestro patrón en zig zag en la parte clara. Y este es el mismo patrón en la parte oscura. Ahora, vamos a unir las dos puntas para hacer nuestro chal redondo. Para eso, voy a poner las dos puntas una sobre la otra. Y voy a empezar a tejer. Entonces, voy a buscar las partes que están abiertas. Si ven como los puntos vacíos en la mitad. Primero voy a empezar con este. Meto, paso el hilo y enlazo. De esa forma ya uní las dos partes. El principio con el final. Ahora voy a hacerlo de nuevo en este huequito. Que es como un punto vacío. Con una puntada sin tejer. Traigo el hilo. Y luego lo paso completamente. Voy a repetir el mismo procedimiento en cada una de las puntadas sin tejer. De modo que las dos partes queden unidas. Miren, ahí va quedando la unión. Y vamos a terminarla. Así de esta forma. Ahí se los muestro muy despacio. Paso por los dos lados. Traigo el hilo. Y luego enlazo con la última parte. De nuevo les muestro. Y voy a terminar de tejer. De esta forma se ve la unión por un lado y por el otro. Ya lo tengo terminado. Y así se ve el punto en el que se unen la parte más oscura y la parte más clara. Miren, de esta forma se ve. Ahí sí se nota mucho la diferencia en los colores. Y lo que vamos a hacer es cerrar la última parte y cortar los hilos. Ya no nos queda mucho, pero vamos a hacer un nudo aquí. Un nudo normal. Para cerrarlo. Ya lo tenemos cerrado. El resto del hilo lo podemos perder y luego cortamos. Y aquí no nos quedó mucho. Nos quedó solo un poquito. Podemos perderlo y luego cortarlo. Como pueden ver, no hay más hilos por ningún lado. Eso es una ventaja de la lana. El chal se ve completamente parejo. Y bueno, pues el cambio de colores en la parte de la unión principio y final se ve bastante drástico. Tal vez yo les aconsejaría ponérselo por el revés, por el otro lado. Pero ustedes pues lo hacen como ustedes quieran. Ustedes por supuesto pueden escoger otro tipo de lana. Y con este chal pueden darle dos vueltas al cuello, por ejemplo. Es muy calientito para el otoño y para el invierno. Bueno, ¿qué les pareció? A mí me encanta el chal, me parece muy bonito y además me parece que es muy abrigado. Si les gustó pueden darle me gusta al video y compartir con sus amigos. Si tienen ganas de suscribirse a nuestro canal, recuerden que es gratis. Déjenme sus comentarios o si tienen alguna pregunta. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!